Hola, muy buenas, ¿cuándo todos chavales? Aquí está PorHiro y comentándoos un gameplay más del Call of Duty Ghost Y hoy es una partida interesantemente exótica, bueno, interesantemente exótica no es la palabra Pero es una partida diferente, diferente porque estoy jugando con una metra de droga ligera Mi primer gameplay del Call of Duty con una metra de droga ligera Y mi primer gameplay con el arma... bueno, es que por narices tiene que ser con otra arma nueva Y es la Chainsaw, que es una arma que me encanta porque es muy rara, o sea, es rara en el sentido de que nunca hemos visto un arma así Porque cuando tú le das al botón de apuntar lo único que hace es... mira que cerdo que soy aquí esperando al del paquete Es que soy un... sucio, es que menudo sucia la jugada que he hecho y encima me llevo un grifón El otro se estaría haciendo cacotas encima de mí, de mi cadáver y del de toda mi familia Pero bueno, la Chainsaw, como os digo, es una arma que no mucha gente utiliza pero la verdad es que te lo pasas bien Porque no sé, es como... es tan rara porque tiene una miria que nunca hemos visto antes en un juego del Call of Duty Porque básicamente es como disparar desde la cadera pero apuntando solamente un chiquitito más O sea que la verdad es que está bastante guay el arma Y eso es una partida en que me hago más de casi 40 bajas creo Pero bueno, casi 40 bajas con un arma así la verdad es que está bastante aceptable, está bastante bien Y encima con pocas muertes, creo que no llego a las 10 o las ROZ o una cosa así, o sea, una caquita pequeñita Y aquí, bueno, creo que dentro de poco voy a sacar el grifón pero creo que no mato mucha cosa Y es un gameplay que quería enseñaros para no que sea todo siempre gameplay de arma de metralletas y esas cosas Digo, venga, vamos a hacerlo un poco diferente a lo normal Y por cierto, aquí me tumbé y dije, venga, a ver si mi chucho me protege pero creo que me matan Creo que me matan, no estoy seguro pero creo que me matan La verdad es que el grifón es bastante potente, si os fijáis La verdad es que mata bastante y los misiles y eso molan un montón Creo que dentro de poco haré un gameplay expresamente utilizando el grifón Porque la verdad es que como nunca, las veces que lo he utilizado ha sido de paquetes de ayuda Creo que estaría bien que vosotros disfrutaseis un poco de un gameplay de por sí sacándome la racha Es que tengo tantos planes que hacer para el Call of Duty Coast Que a veces te vuelves un poco loco y no sabes por dónde empezar o se te olvidan todos de golpe Pero bueno, esta semana como os digo la tengo petadica, petadica de examen Y eso quiere decir que no voy a poder jugar mucho pero aún así me quedan 3 o 4 gameplays más Así que más o menos vamos servidos para la semana Y os animo, os animo a que no siempre os atiráis a las típicas armas A los típicos subfusiles o los típicos, o sea fusiles exactos o subfusiles Porque armas como estas la verdad pueden ser muy muy entretenidas Y te lo pasas bien porque es algo diferente a lo común De rachas son las típicas de siempre, no lo voy a decir Porque quiero que lo sepáis vosotros y os acostumbreis ya a saber cuál es mi modo de juego y estilo de juego Y el arma, si os preguntáis con qué la tengo, bueno de por sí predeterminadamente ya viene con la mira láser Esta que hace que desde la cadera sea más precisa Por lo tanto, no... se me acaba de enganchar el ordenador, vale Por lo tanto, ese accesorio no cuenta entonces podemos seguir añadiendole dos más accesorios Incluso el arma en sí podría tener cuatro accesorios si le añadimos la ventaja de añadir un tercer accesorio Pero no hace falta, en este caso sería cuarto Así que viene con la mira láser y yo le pongo empuñadura Y en este gameplay creo que no le tengo puesto el silenciador Le tengo puesto otra cosa que creo que se llama fogonazo O algo así que lo que hace es que, bueno, se pone en lugar del silenciador Se pone en la... digamos en la punta del arma, por decirlo así Y lo que hace es que el arma quita más vida a larga distancia O sea, es más precisa y quita un poquito más de vida Por lo tanto, eso es mejor cuando disparamos enemigos desde tan lejos ¿Y por qué me he puesto eso? Porque digo, es que si disparo de la cadera no voy a enganchar nada desde lejos Y la verdad es que va bien Pero bueno, creo que el silenciador de todas maneras tampoco va mal Así que cuando juegue tenga otra oportunidad Y fijaos, es que la verdad es que mata bastante rápido O sea, como no os enganchéis a un enemigo bueno La verdad es que vais a poder matarlos Y estar a la altura de personas que tienen otro fusil Y aquí me encontré con un titanaco detrás de mí Y dije, Chucho, enganchasela El Chucho le empezó a pegar guantazos Y entonces justo le pillé por la espalda Y mi Chucho casi lo mata Como veis, solamente me ha hecho falta meterle un par de balas O sea, que la verdad es que el Chucho es que sirve para todo El Chucho, el perro guardián O como lo queráis llamar Creo que se llama Riley O Relay O Radley O una cosa así Creo que se llama en la campaña Y que por cierto, tenéis que jugarla Si no, lo habéis hecho ya Y lo que os digo Cuando tenga otra oportunidad de jugar Lo haré con silenciador Porque así no me muestran en el radar Porque al tener este tipo Fijaos, fijaos Es que la engancho desde el quinto pimientaco Y como veis Es que realmente las partes que os he puesto en este gameplay Son muy, muy buenas Son rachas bastante largas Las que mato bastante Y pues creo que esto se merece realmente Un... Una ayudita por vuestra parte Que eso me gusta Que siempre lo aprecio Y que me comentéis en la descripción Que os parecen las ametralladoras ligeras de este juego Yo la verdad es que no las he utilizado tanto Y... Porque no me han llegado a convencer Salvo esta Pero por ejemplo Yo me acuerdo en el Black Con los dos me saqué una partida de más de 100 bajas Con la LSAT Que era una monstruosidad Y sin la mira atípica Esa que ponían ellos Que detectaban a la gente O sea, ellos me refiero a la gentuza Me la puse con silenciador y empuñadora Y me iba como una bestia Aparte así ¿Queréis ver ese gameplay? Están en mi canal Y como os digo Pronto subiré más gameplay de armas raras Más armas curiosas Porque vi que os gustó el gameplay Del francotirador más divertido El rifle de francotirador mejor dicho Más divertido Entonces ahora por subir uno de ametrallador Liger un poco diferente de lo normal Según que os gusta bastante Y estoy pensando también Hacer alguno con pistola Porque nunca he jugado solamente con pistola Así que también Tengo presente esas cosas en la cabeza Pero ahora cuando tenga más tiempo Y me quite exámenes de encima Os lo haré Muchísimas gracias por todo Y pasar un buen día amigos Y hasta luego Adiós Buen trabajo equipo Muy bien